... ¡Ah, bueno! ¡Só la maleza así ya, venga! ¡Está muerto! ¡No, pero igual voy a jugar! ¡Igual voy a jugar! ¡No voy a terminar esta cagada juego de una! ¡No, pero igual voy a jugar! ¡No voy a jugar! ¡No voy a terminar esta cagada juego de una! ¡No voy a jugar! ¡Ya! Entonces vamos a empezar. Voy a tratarle... Voy a estar pegado como Dora Dos horas y media Lo más seguro ¡No voy a jugar! ¡No voy a jugar! ¡No voy a jugar! No voy a jugar a cualquier tiempo Sin poder hacer un VIDEOS ¡Nada! Ni transmitir podía si... 350 kilobytes, y no era de cagao, es porque era la única wea que llegaba allá, la única wea, conche de sumare, pura rabia, aquí vamos a ver que tal, ojalá el interne culeado aquí no sea muda, y que no se vaya, es lo único que espero y terminarme este juego ya que el video que hay hasta ahí no va con este capítulo, así que voy a hacer lo mismo con el megaman, voy a mejor transmitirlo en vivo ya si sé la historia ya si sé, voy a hacerla lo más corto posible, pero como en dos horas, me lo voy a terminar una hora, una hora y media, así que voy a estar cualquier rato jugando pero no importa, me lo voy a terminar ya vale, esa eso es lo que pasa cuando uno transmite en vivo después mira ahora no tengo con qué mierda disparar, con correr, nada ah, se sigue sin barrio, spojo ué, tenés que salirme y ponerle de enojo no, sí caíé, caí next ahora la wea qué rabia me da Ah bueno, y ahora no va a tener como dispararle a este mono por la chucha Ah bueno, con el C le disparo Ah bueno, bueno, pero no era para tanto Me equivoqué Como tanto, bueno, mira ¿Quieres salir de disparar con el C le? Ay señor Ah bueno Ah sí, 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 sí Ya, chao, ande Yo que quería hacer la costita Dale, 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 dale Ah bueno Bueno Y correr puedo Y lo digo yo Jajajaja ¿Cuál corro? Ah bueno, no Ya, ahora voy a llegar a este lado Voy a intentar hacerlo lo más cortita posible Va a poder Poder configurar bien los botones Que disparando con el celé No digo yo Ya, ya, me desliza Ya Abuelo Bueno, con cual corrompo Ya tengo un cuarto Abuelo Quedaron como la wifi configurado los botones Señor Abuelo, no Ya, cortita nueva Ay, que mujer, vete Ah, bueno, verdad que tengo que disparar con el celé Ay, mucho su madre Ay, ay, ay Hace la corta nueva Hace la corta nueva Ah, bueno Ahora me convierto en una velota Alúmbrate, lo je- Eh Jejejeje Ah, bueno ¿Quién lo está chingando? Ah, bueno, ¿y aquí? ¿Cómo lo vas a disparar? Si tengo que... Ah, bueno, bueno De vez Bueno De vez Disparo E Eh Y Y Y Y Y Y Y Y ahora van a empezar a aparecer estos dos chupapijas weón y me van a hacerme cagar porque estoy pegándome los trucos nomás aquí disparando con el celé ahora me van a agarchar quiero cambiar la configuración de los botones igual los cachos voy a grabar voy a reiniciar ahhh sube vale chupapija guiado ahhh te maté te maté no vamos a jugar un ataque de disparo por la caga de celé vamos a ir a grabarnos para reiniciar al tiro del juego vamos a jugar así vamos a ir a grabar ya ya muy bien muy bien ya voy a reiniciar al tiro esta caga ya ahora sí ahora sí ahora sí ya va ah 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 ¡Ahí está! Se le llena el item... Eh... U es saltar, dash, correr... Y shot es disparar... Por lo que creo... No estoy seguro pero ahora voy a prepararme... Si... ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Ah! 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 ¡Ahora sí! ¡Lo voy a dar chara a todos! ¡Ah! ¡Lo voy a terminar rápido! ¡Ahora sí! ¡Ahora puedo jugar bien! ¡Po! ¡Ya, ya! ¡Oh, bueno! ¡No, no, no! ¡Ah, bueno! ¡Oh, bueno! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Estoy en playa, Tifler! Gifle ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, si yo te voy a matar No, bueno, bueno Ya se cagaste de show No, 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 no , no, 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 no Te maté al tiro ¿Ah? ¿pensaste que con esos cocos voladores me ibas a matar? Ah bueno, buenas tifles, te cagaste, Madelio Hondo, weón Está bueno de irte para afuera parece Tengo que comer pura comida seca Ya, voy a ir a sacar esto Y de donde están acá Ahora ya me gusta Ah bueno, voy a hacer algo Calmao, calmao Espérenme, espérenme Voy a Me meto al tira, al tira, al tira Que estoy haciendo algo Agüeyo Ya, maldita, apúrate Y tengo que tomar tiempo Ah, maldita, así se ve Ah, que se demora Ya, ahora sí Ya, ya, ya Ya, ya Ahora sí Ya, vuelvo Ya, muy bien Ahora sí Ya Ya, vuelvo Volví, te llegis, volví Ah, bueno Ahora sí Ya Continuo Que estaba Mire, siendo sincero Estaba ahí como Copiando para ver si alguien me mira como Como la manquedo Como la manquedo Así Eso No Ah, la hueá Ah, bueno No, tiré los misiles No, 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 no Uuuuui Así Así Ya Allí Tengo que ir para Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Vamos avanzando un poco rápido Tengo que ir Mapita, mapita Mapita, mapita En español Esto es lo más genial Porque Antes Estaba en inglés la hueá y yo Nunca lo aplico al inglés Así que Así que uno tenía que andar adivinando las cosas No va Adivinando Adivinando No va a ser No va a ser No va a ser No va a ser O por último ya si la hago muy larga Por lo menos lo transmito hasta la mitad Por lo menos lo transmito hasta la mitad del juego Pero va a ser lo más que se pueda Yo creo que lo haaked No va a ser lo más que se puede hacer No va a ser lo más que se está Voy a entrar para puro dejarlo ahí Puede dejar ahí esta la... esta zona NOOOOO Cargar los misiles ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Sinluye! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ya! ¡Es que el culio ha empezado! ¡No! ¡Ay! Pues aquí voy a tener el rapidito, el toajalobas Y voy a pasar a la mierda para por ahí ¡Ah bueno! ¡Ah! ¡Te pedo el salto en dubol! ¡Mira! ¡Mas misiles! ¡Ah! Y después con el ganchito ¡Chuchuchuchum! ¡Ay! ¡Ah! ¡Muerte! ¡Pájaro culioso! ¡No! ¡Ah! ¡Papija! ¿Eh? ¡Muerte! 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 recarga. Como ahí bien lo dice, el rayo recarga la wea. ¿Dónde está esta wea así? La verdad es que yo tengo que estar explicando un poco. Estoy muy motivado jugando. Pero no importa. Es para que... para que vean nomás la wea que hago. En las finales de este juego hay varias que estoy ya que lo he jugado. Pero yo lo juego desde muy chico. No por el chico. De muy chico. Para que quede claro. Pero tenía ganas de hacer un en vivo. Y más de un juego de uno de mis favoritos. Y de consola antigua. Qué mejor. Lejos la mejor consola. La mejor era. Para que sepan. La mejor era. De los videojuegos. Pensamientos retratados. Es que parece que me formó una buena por ahí. Una buena. Pero bueno. Aquí estamos. Despertate Tiffler. Tiffler. Tiffler es mi perro. Ah bueno. Pero ¿qué quieres? Cobollo de mierda. ¿Ah? ¿Ah? Cobollo de mierda. ¿Ah? ¿Quieres que te mates? ¿Ah? No. Yo te tengo la técnica. Cobollo de mierda. Te voy a agachar. No. Yo te he agachar. Ah. Mira. Mira. Las pijas que te doy. Oh güey. No. La mentira. La mentira. Justo ahí. Me parecía un. Un coco volador. No. A ver. A ver. Ahora te voy yo. ¿Ah? Toma. Dos. Dos pijasos. ¡En el oje caso! Plántate Jeyi Ah bueno, te pusiste dura ¿Qué te pegaste? ¿Estabas mal, parece? Me pusiste rápida Jajaja Ya, bueno, abrete luego No tengo todo el tiempo Ya, entonces ya maté al cogollo de mierda ¿Ah? Ahora voy a ir a toda la loba ¿Verdad? Ya, bueno Oh Eh Eh ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, bueno! ¡Ah, la mentira! ¡La mentira! ¡Ah, ahí está escondido! ¡Bueno, maraco! ¡Ya! ¡Ahora que hay algo! ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¡A ver! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y... ... ¡Vamos! 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 Ahora sí, que me están hablando ahí Bueno, fieles seguidores ¿Qué saben de tener seguidores? ¡Ja ja 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 ja! Están preguntando... ¡Oh, Rush! ¿Estás transmitiendo en vivo? ¡Oh, wow! ¡Toma ahí! ¡Te dono algo! ¡Toma! ¡Te regalo un PC o una torre! ¡¿Qué quieres?! ¡Me estaba diciendo! ¡Ja ja ja ja! ¡Mentira! Ya... ¡Vamos muy bien! Estoy haciendo la cortita a los conejos Ni tan corta tampoco, pero... Estamos haciendo todo lo posible ¡Ahí va encima! ¡No! ¡Los hueos ahí! ¡Toma! ¡Pero! ¡Haz! ¡Ah, bueno! ¡No, no, no, no! Uy, zafé, zafé, no, no, uh, no, pero, pero, como de que hay metido ahí, chupapija, no, tío. Estas son las hueoneras que me pasan, po. Ahora con esta hueá voy a hacer c-ca-cagar, c-cagar y para adentro. Al jefe que viene. Voy a hacer c-ca-cagar para adentro, ah. Ya, vamos ahora. Uy, que hace calor. Hay como 80.000 graus. Tengo toda la raja transpirada caldía. Lo siento, lo siento, pero tenía que decidirlo. Hace una calor. Ah, no. Sí, acá hay. Ah, bueno. Ah, te maté al tiro. Super salto muy bien, agarré la pota. No, iba a decir algo, pero no, me arrepentí, me arrepentí. Después nos va a faltar el año. Ay, como está lindo ese, vea, no, si está lo lindo. Vieja. Vieja pu... Por qué me están tan brillando esto? O sea, no tanto los míos, pero los de otros. No, 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 no. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Ahí, uno morito. Ay, ¿qué muestran eso? Ay, que los vamos a panear. No, 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 no. ¿Dónde está la leche? ¿Dónde está la leche? Fíjalo, pero yo no tengo ni ahí, yo subo lo que me dé la gana. Ya, venga. Esa puerta de ahí, se abre una vez que mata aquí al jefe, uno de los principales. Me dio sueño, pero no me la va a ganar, voy a ganar igual. Avanzar lo que más se pueda, por último hasta llegar hasta el traje moradito, no, morado, algo por ahí es el color. No sabría decirle así exactamente de qué color es el traje porque no sé si es morado o naranjo o no sé. No, por si naranjo es el que agarra ahora, por ahí, por ahí, por ahí digo yo, ¿eh, cabrón? No, no fumen de la buena. No, 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 no. No me voy a botar la vida. ¿Qué quieres? ¿Ah? ¡Ojete! ¡Ya! ¡Llegamos al primer jefe! ¿Ah? ¡El tuyo matón! ¡El tuyo matón! ¡Ah! ¡Puso la mano el maricón chupapija! ¡No! ¡Tenemos el primer jefe! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Puso justo la mano ahí el mar! ¡Qué maraco! ¡Muere! ¡No se maté! ¡Muere, muere! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Que tengo calor! ¡Ay! ¡La marciana! ¡La marciana! Me pico mi orejita Voy a usarlo ahí mejor Estoy perro recontra cagado calor Oh, lo siento Entonces, ya tengo el traje climático Ahora tengo el traje climático Obviamente tengo que ir a la zona de altas temperaturas Pero voy a grabar Ay, que salen estos monitos Voy a entrar Muere Muere Nooo No quería engancharme No me le llame, mi putito La CIA gamer que tengo Después de un rato de la leer El putito Chiquitito O mejor diría loco Es el puto Ya, entonces ahora ¿Para dónde? Ah, ya tengo el traje Sí Para yo Ah, sí Para la Sí, ahora me acuerden Tengo que ir a sacar el rapidito Ahora que me acuerdo El jalopeado Y por favor ¡Suscríbete al canal! 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 No, esperas en la corta nomás este juego, o sea, este juego. Ah, bueno. No, esperas en la corta nomás este juego. 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 No, esperas en la corte nomás este juego. ¡Ah, bueno! ¡El bug, el bug! ¡Ya! Ahora tengo el mielito, ahora tengo que ir a buscar las bombas de energía, las típicas bombas mundiales. Y después tengo elا no haber espectadores robmos de energía, que estos son los nuevos los получилось. ¡Suscríbete a focuses tendrán el presupuesto de los buses que afectan la veíta. ¡ observation ₹-há, bicho! ¡ista, traigo a la escuela de refugía de energía sinvida o dóndeоны По! ¡prende está la base armada, tus prend Shuyn ¡ STAR! Gracias por ver el video. 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 Vamos a seguir con esta maleza. Tengo que ir... Por el... Traje morado. Creo. No, 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 no. Mira por eso. Mira por eso. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Qué es eso? Oh, bueno... ¡Ah, bueno, no! Oh, ya... Ahí sí. ¡Tututututututa! Ya, entonces aquí... Ah, voy a sacar el babillo. Muy bien. Ahora yo tengo que ir para allá. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Buena Tifler. Está bueno el tuto. Tifler. No tiene la chupapija. No tiene la chupapija. No tiene la chupapija. No tiene la chupapija. Vamos a guardar. Ya, aquí llegamos al subcafé. 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 Aquí llegamos al subcafé. Aquí llegamos al subcafé. Ya, 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 aquí llegamos al subcafé. Muy bien, más misiles. ¡Oh, qué jugó! ¡No, no te creo! Ahora sí voy a grabar. Aunque arriba igual tenía algo para grabar. ¿Qué es la moza? ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Ah no! ¡Muy bien! Se llegó hasta a bugear ¡Mira se desapareció la lava! ¡Qué salve! Ya, entonces Ahora yo, me voy para acá No tengo golpe ¡Ah! 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 Ahora yo estoy yendo de nuevo a este lugar Porque Cuando pasamos por aquí en delantito Habían unas puertas rosadas A los cuales yo ni que pasé del árbol Y ahora como tengo la abejita El rayo Con ese... Puedo sacar el ítem que se encuentra ahí ¡Uuuh! ¡Qué pedido sueño! ¡La calor! ¡La calor! ¡Ah bueno! ¡Pede raudas! ¡Justom no me habitan!!! ¡Auuh! ¡Lasорон! ¡Cantando! ¡Despre capsule! ¡Bueno! ¡Negruta, Jerusalem! ¡Hasubo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Deán! Yo le doy ¡Estudi! Me gusta Dalas Muy bien Muy bien Aquí el poder O sea, el ítem que se encuentra aquí Es por ejemplo, a ver como lo explico Yo disparo y el rayo Choca ahí ahora con este hater, traspasa todo obviamente menos esas puertas si, esas si se hablan con los misiles chicos los misiles iranianos, rayos de ondas miren, aaaaaa yo se que no lo sabían miren los más grandes miren el peregrino este en el peregrino miren el peregrino miren el peregrino Ahora voy a ir a sacar el ítem que está allá. No, no, no. No, no, no. Tanque de reserva muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Estaba viéndote directo. Las malezas. Ya, vamos a continuar Con esta más lensa Entonces ¿A dónde tengo que ir? Ya Entonces tengo esto, esto y esto otro A ver Vamos a ver Si tengo esto Muy bien Muy bien Me gustaste Vamos a hacer la cortita A ver 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 Amén. Madreza la. idos a la maldésa siempre! esto de aquí, hace Ah bueno, ahí está, eh. Eso hace ese último enero, pero yo no lo uso, o sea, no lo voy a usarlo, porque ya me sé las cosas donde están. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya, aquí como podemos ver, he vuelto a mi nave. Hola navesita, ¿cómo estáis? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien! Ahora falta puro que me caiga Ya, muy bien Ya, yo no saco nada metiéndome porque no hay nada funcionando Así que voy a hacer la corta Chao Ah bueno ¿Cómo te quiero? ¿Qué? Mucho Ahora salió la burbonga, la burbonga. Ah bueno, no le he pegado ni una. No le pegué. No puedo pegarle. No, no te creo. No, no voy a estar pasando. Las cagas tienen que dar un poco de vida. No, 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 no. Muy bien. Uy, ya me está asustando ya. Le dije, voy a morir, voy a morir. Pero no. Me ha quedado medio sanado el tema. Uy. Esas cagadas. Tienes que dar un poco de vida. Bueno, bueno, bueno. Toma. Ah, pero vámonos. Ah bueno. No me queda nada de energía. De hecho es un cuerpo. No, no quiero perder. Bueno. No me queda nada de energía. Ah. No, no quiero perder. Ah. Oh. Creo que me den un poco de energía. Necesito energía? Bien, bien. Fija. No, no. Me da una energía. Ah, pero no me la quiten. No, no quiero que me vaya Nooo, sería ¡Tapilámelo! Ah bueno, se me había ido la onda, se había ido todo, se me había desconectado para variar Ah bueno, pero no era para tanto Pero no era para tanto Ahí sí, ahí, ahí, volví, 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 volví Ah, la hueá, el internet de mierda ¿Cuándo va a ser un tío incluido tener un internet de bueno? Ahora ni se vio cuando garché a esa callampa de mierda hueón No se sumaremos, si no falta Para mí que eso es Porque donde lo estoy jugando a LOL Eso, maldito Riot Eso Ah, mandó un infiltrado para acá Ahí, se subió arriba al techo Dijo no, voy a Voy a sacarle el internet a este hueón Porque ya que nadie lo está viéndolo Nooo, le voy a cortar el internet Y la hueá, pum Mandó una hueá Ah bueno, de nuevo la misma hueá Ah bueno, bueno, pero no es para tanto Ay señor Ay señor Oh Señor. Señor 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 Ah, bueno, muy bien, no queda bien para tanto. Ya, voy a intentar hacer todo lo posible. Bueno, en realidad no puedo hacer nada. Creo que voy a tener que dejar el en vivo hasta por aquí nomás, porque no, así no se puede. Se va, vuelve el en vivo, se va, vuelve el en vivo. Bueno, voy a tener un agua decente, bueno. Y no es de cada otro, no llega otra wea más acá. En estas, las catacumbas de acá de... En los cerros acá. Muy bien. Ahí, por lo viste, se ve que volvió la palesa. ¡Hmmm! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!